¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te cagaste encima? Me siento mal un kiwi. ¿Que nos lleváis a Madrid o convertimos lo que os queda de verano en un infierno? Madrid o plomo, huevones. ¿Queréis jugar, eh? Pues vamos a jugar. Nos vamos a asar todos. Los que se van a asar son ellos. José, ¿qué día de la semana es hoy? Está borracho. Piensa que tienes demencia. ¡Pare! ¿Qué has hecho? Arte. Lo que tienes que hacer es disfrutar. No te pases. ¿Pero qué le pasa a este señor? Que tiene demencia. Aquí no vive el abuelo Francisco. Os vais a quedar con él. Solo le vemos en Navidad. ¿Es donde Papá Noel? Junto al lado. ¡Abuelo! ¡Hola! Estoy aquí arriba. ¡Hola! ¡Arriba! Niños, arriba, arriba. Bájalo, brazos, por favor.